Música Música Si a tu casa llegan voces, a preguntar que si te amo, a preguntar que si te amo, si en tu casa llegan voces, preguntando que si te amo, preguntando que si te amo, ¿Dónde están los precioses? ¿A quién es tu deseo? Y es que no me conoces, y sabes cómo me da. Música Soy soldado del congreso, soy soldado del congreso, que conozco la milicia, que conozco la milicia. Me soy soldado del congreso, soy soldado del congreso, que conozco la milicia. Arriba, te llaman un beso, abriga, que no hay malicia, yo soy el que más te quedo, y nada es de desperdicia. Música 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 Música